Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos a nuestra historia, dijo en Baja California Sur que se deben mejorar las condiciones de vida de los trabajadores que han migrado a los destinos turísticos en busca de fuentes de empleo. Además, señaló que también se debe regularizar la situación legal de sus viviendas y dotarlos de servicios públicos dignos. López Obrador sostuvo que la experiencia que tuvo la jefatura de gobierno lo coloca como la mejor para resolver esos problemas. Tenemos que seguir apoyando la actividad turística porque es una actividad económica importante, pero al mismo tiempo hay que mejorar la situación de las colonias donde vive la gente que trabaja para el turismo. Esto aquí en Los Cabos y lo mismo sucede en Cancún, sucede en Vallarta, sucede en los centros turísticos. ¡Gracias!